Muy bien, ¿a qué equivale esa expresión? ¿Cuál de esas cuatro alternativas sería la respuesta correcta? Recuerda que aquí tú puedes particularizar, meter valores, sacar cuentas y ver cómo se comporta para que consigas cuál de ellas siempre sería equivalente, la que da el mismo resultado. Te invito a que particularices si necesitas hacerlo, ¿de acuerdo? Ahora, pausa el video, lo haces, lo analizas y luego venimos acá para resolver y comparar, ¿ok? ¿Listo? ¡Empecemos! Muy bien, muchachos, tenemos coseno a la 4 de un ángulo que se le está restando el seno a la 4 de un ángulo. Voy a hacer el trabajo algebraico, ¿de acuerdo? El trabajo algebraico con trigonometría mezclada para que podamos tener ese desarrollo, esa competencia y luego hacemos comprobando con valores a ver si cumple o no. Mira que si tú tienes un valor elevado a la 4, es lo mismo que tú tengas un valor al cuadrado y lo vuelvas a elevar al cuadrado. Aquí está la clave. Este es el paso que vamos a utilizar aquí y a partir de aquí eso se desenvuelve solito. Solito, mira. ¿Qué vamos a hacer? Tú representarías que coseno a la 4 sería coseno al cuadrado elevado al cuadrado. Eso es lo mismo. Coseno a la 4 es coseno al cuadrado elevado al cuadrado. Y lo mismo para el caso del seno. ¿Por qué? Porque aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Atención. Tú tendrías la diferencia de los cuadrados de dos términos. Y eso es álgebra y se conoce como la suma por la diferencia. ¿De quién? De los términos que tienes allí. Conclusión. Sería entonces la suma por la diferencia. Suma por la diferencia de esos dos términos. ¿La suma de quién? De estos dos. Coseno al cuadrado de alfa más seno al cuadrado de alfa. Por el coseno al cuadrado de alfa menos el seno al cuadrado de alfa. Aquí empezamos a traducir eso como expresiones trigonométricas que son conocidas y ya las trabajamos en los videos teóricos. A ver. El hecho de que tengas coseno más seno es lo mismo que seno más coseno. Y si están los dos al cuadrado, esa es la identidad fundamental. Si los dos están positivos, los dos están al cuadrado. Al final eso es igual a 1. ¿De acuerdo? Esto es 1. Y por otro lado, coseno al cuadrado menos seno al cuadrado se parece a una expresión trigonométrica del ángulo doble. ¿Recuerdas? Esto lo vimos en los videos conceptuales y esto es el coseno del doble del ángulo. Quiere decir que esto que está aquí, que es igual a esto que está acá, que es igual a esto que está acá. Si tienes 1 por coseno de dos veces el ángulo, significa que esto es el coseno del ángulo doble. No importa, no importa qué ángulo tú coloques allí, se va a poder representar de esta manera y es una expresión equivalente. Imagínate que tú utilizas un ángulo cualquiera, le sacas el coseno, el resultado lo elevas a la 4. Aquí al mismo ángulo le sacas el seno, el resultado lo elevas a la 4. Resta las dos cantidades. El resultado que tú obtienes es igualito, equivale a que tú agarres el ángulo, lo multiplicas por 2 y le saques su coseno. Listo, el resultado es idéntico. Vamos a hacer una prueba, ¿te parece? Con un angulito ahí que uno diga, ese será viable o no. Vamos a utilizar el 45 grados. Vamos a utilizar 45 grados. Atención a esto. Lo voy a quitar este de acá. No, bueno, 45 grados no, porque 45 grados se va a anular. Porque si tú colocas aquí 45 grados y lo multiplicas por 2, coseno de 45 grados sería, coseno de 90 grados sería 0. Y de hecho, el coseno de 45 grados equivale al seno de 45 grados. Da lo mismo. Lo vimos en los videos conceptuales. Si tú lo elevas a la 4 y lo elevas a la 4, va a dar lo mismo. Si tú restas esas dos cantidades, si tú restas dos valores que son iguales, va a dar 0. Y cumple la igualdad. Pero porque como 45 grados es muy directo, vamos a utilizar otro valor. Vamos a poner que alfa sería 30 grados, ¿de acuerdo? Recuerda, si alfa es 30 grados, que es lo mismo que pi sextos, tú colocarías aquí, coseno de 30 grados elevado a la 4. Recuerda que es lo mismo escribirlo así o así. Le vamos a restar el seno de 30 grados elevado a la 4. Y vamos a ver si eso será lo mismo que el coseno de 2 veces 30 grados. ¿Quién es 2 veces 30 grados? 60 grados. Entonces, aquí, coseno de 30 grados, videos conceptuales, coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2. Si esto es raíz de 3 sobre 2, esto estaría elevado a la 4. Menos seno de 30 grados. Seno de 30 grados es un medio. Un medio elevado a la 4. Un medio elevado a la 4. Y esto debería dar lo mismo que el coseno de 60 grados. Vamos a ver si será verdad. Aritmética, mi gente. Raíz de 3 a la 4 es 9. Y tú, ¿cómo así? Sí, mira. Recuerda que tú puedes implementar esto así. Raíz cuadrada de 3. Si todo está elevado a la 4, tú puedes colocar el 4 aquí adentro. Y tú puedes decir que 3 a la 4 es 81. Y la raíz cuadrada de 81 es 9. O puedes decir que esto es lo mismo que 3 elevado a la 4 entre 2. 4 dividido 2. Y 4 entre 2, eso es 2. Y 3 al cuadrado es 9. Quiere decir que aquí quedaría en el numerador un 9. Aquí abajo, 2 a la 4. 2 a la 4 es 16. Conclusión, esto quedaría 9 sobre 16. Aquí, 1 y está ya entre 2 elevado a la 4. 1 a la 4 es 1 y 2 a la 4 es 16. Aquí quedaría entonces 1 sobre el 16. ¿Ok? Si a 9 sobre 16 le restamos 1 sobre 16, vamos a ver cuánto daría. 9. Como tiene el mismo denominador, 16 quedaría denominador y 9 menos 1 es 8. Esto daría 8 sobre 16. Este, por ser el doble de este, queda que es igual a un medio. Quiere decir que cuando se simplifica, aquí queda un 1 y aquí quedaría un 2. ¿Cuánto es el coseno de 60 grados? Anda para la tabla. Si no te lo has aprendido, coseno de 60 grados es igual a quién? A un medio. ¿Qué significa esto, muchachones? Son dos expresiones equivalentes. Todo esto es igual a esto. Por eso la respuesta correcta sería la D. Espero que eso haya quedado muy claro. Nos vemos en el siguiente ejercicio. ¡Chau!